Ellos son jóvenes nadadores leoneses que se han preparado para enfrentar uno de los mayores retos en su naciente carrera deportiva. Se medirán ante competidores con antecedentes olímpicos en la Copa Heller Internacional a disputarse este fin de semana en la ciudad de Querétaro. Para poder llegar a una competencia de este nivel, los pupilos del entrenador Luis Otres se prepararon con meses de anticipación, trabajando diariamente durante cuatro horas con ejercicios dentro y fuera de la alberca, alimentación saludable y sobre todo mucha disciplina. Aunque sus edades oscilan entre los 10 y los 18 años, algunos de estos 15 competidores tienen una trayectoria amplia y han podido participar en competencias de alto nivel como olimpiadas estatales y nacionales. Cristina Vergara nació deportivamente en la alberca del Colegio Subiré. Ahí dio sus primeras brazadas y desde entonces no ha parado de ganar medallas. Actualmente a sus 18 años es uno de los referentes en la natación guanajuatense, triunfando en la Olimpiada Nacional en el estilo de 200 metros dorso, además de obtener dos medallas en competencias internacionales celebradas en Estados Unidos. Las primeras son de plata, me costó trabajo, pero la que más me ha marcado es la de oro, que fue en el 2018, porque sí entrené mucho para obtener el oro. Y pues tengo dos internacionales, que también fue un gran trabajo clasificar a la competencia y poder subirme al podio en el internacional. La experiencia no está peleada con la edad y para muestra el caso de Eric Villalpando, que con tan solo 10 años ha participado en más de 120 competencias estatales y nacionales en las que ha logrado medallas de oro, plata y bronce. Eric ha entrenado en la alberca del Colegio Subiré, donde se ha desarrollado para lograr triunfos a nivel nacional, y dice estar emocionado con la competencia que enfrentará próximamente, además de confiar que su carrera deportiva lo llevará a alcanzar su sueño olímpico. Llevo aproximadamente 116 medallas, o 120 por ahí, pero pues mis medallas más importantes han sido estatales, de más grande me gustaría verme pues olifiada nacional o internacionales. Los buenos resultados de los nadadores del Colegio Subiré a todos los niveles son gracias al trabajo constante que realiza el entrenador de la selección, Luis Antonio Sotres, quien ha sabido detectar y desarrollar el talento de los pequeños que ahí estudian. En natación sí es mucho, la disciplina es muy constante, entrenamos 3 horas, 3 horas y media diario, de lunes a sábado, dependiendo de la temporada o de los requerimientos, entrenamos hasta los domingos, y por ejemplo ahorita inician con sus madrugadas, que inician a las 5 de la mañana, terminan a las 6, y luego vuelven a entrenar en las tardes, entonces tienen dobles entrenamientos. Todo está listo para que los competidores leoneses puedan foguearse ante figuras de la natación de la talla de César Cielo, originario de Brasil, y Kelsey Warrior de Estados Unidos. En la emoción cuando estoy en una competencia se siente muy padre, cuando todas las personas se están mirando y pues se siente muy bonito. Pues esta competencia sí es muy difícil porque si van nadadores olímpicos, entonces ranquearte en los primeros lugares sí está muy difícil, pero pues entrenamos muy duro para alcanzar buenos lugares. Me siente muy padre pensar que tú solo lo hacías para mejorar y terminaste haciéndolo como ya en estilo de vida.